¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, en este episodio 2 vamos a hacer bastantes cositas. Vamos a empezar a coger lo que son lingotes de cobre, de estaño. Vamos a crear diferentes herramientas como son espada, pico, el hacha, el escudo. Nos vamos a hacer full bronce, lo que yo puedo considerar full bronce por el tema de llevar toda la armadura, llevar la espada, llevar la rodela y demás. Y aparte de esto, gente, vamos a ir a por el sabio. Vamos a enfrentarnos ya al sabio en este segundo episodio. Y aparte vamos a ver una pequeña cosita, una pequeña, digamos, sorpresa. No es nada nuevo, pero sí es algo que no me esperaba encontrarme tan pronto. Pero nada, os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo y no quiero spoilearos tampoco mucho más el episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y lo tenéis como siempre abajo en la descripción, gente. Y nada, Valheim, episodio 2 de la temporada 2. Espero que os guste. Pila de carbón, letrero, bandera negra. Vale, voy a quitar esta piedra de aquí de en medio. Ahí. Pues mira, me la voy a hacer. Y así ya nos ponemos una armadura decente. ¡Ay, armadura ya me había hecho! ¡Soy gilipollas! Túnica ya me la había hecho. Bueno. Pues qué le vamos a hacer. Voy a ver si encuentro una mazmorra. Y a ver si encontramos corazones de... De surling. ¿Qué onda? Hay una montaña. Al lado de mi casa hay una montaña. ¿Cómo te lo comes? Por aquí hay cobre. Mira, cobre. Voy a marcarlo. Para saber dónde está. Cobre. Ahí. Ahí. Una mazmorrilla me gustaría encontrar. Una buena mazmorrita me gustaría encontrar. Mira, aquí hay un esqueleto. Creo que aquí hay una mazmorra, ¿eh? Porque está ahí el cuervo. Mírala. Míralo. Que me den unos huesos ya que estoy. ¡Hola, cuervito! Hay minas y mazmorras. Que sí, que sí. Que lo sé. ¿Qué me vas a contar? Ve a la cueva del troll a despertarlo. No, 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 no. Déjate. Déjate de troles. Déjate de troles ni de historias. Setas amarillas. Bien. ¿Hola? Esto. Y ni un puto corazón de Shurling. Empezamos de puta madre. Ahí. Mira, un corazón de Shurling. Horno de fundición, horno de carbón y portal. Vale, bien. Piedra guardiana. Ah, ya sé lo que es. Vale, vale. Hola. Oh, a ver. Dinero y rubis. Vale, bien. Oh, oh. Mira quién es. A ver, tú, ataca. Ahí. Oh. Corazón de Shurling. Solo hay uno. Bueno. Vale, vale, vale. Y vale. A ver. Dinero y flechas. Bueno. Un corazón de Shurling, tío. Y necesito cinco por uno de los hornos. Cuidado que hay un fantasma ahí, tío. Bueno, bueno, bueno. Fantasmita. Hijos de puta. No, no. Sal, sal, sal. Sal. Sal cagando hostias. Te voy a morir y tío. No me he traído comida. Pues no. Oh, fuck. Me voy, me voy. Espérate, ahora vuelvo a entrar. Qué duro es. Ahí. A tomar por culo. Y luego es que no te da nada, el puto fantasma, ¿sabes? Eh, quítatelo. Eso, eso es lo que yo quería hacer. ¡Ajá! Y ahora me vuelvo a poner esto. Y ya está. Y de lujo. ¿Eh? ¿Sí o no? Otro corazón. Tres corazones. Entró la mazmorra. Tres corazones. Oh. No ha sido una mazmorra muy, ¿sabes, no? No ha salido muy bien. Ah, no. Aquí en el medio no me he metido todavía. Mira, otro. Otro corazoncillo. Venga, dame uno más. Uno más, cabrones. Por lo menos para dejar hecho el horno y hacer un poco de carbón. Me cago en la cona que los parió. ¡Oh! Dios mío. Qué tiraco, ¿eh? ¿Esto qué es cobre? Mira, más cobre. A ver. Mira, ahí creo que hay una mazmorra. Ya te digo que hay una mazmorra. Mira todos los esqueletos. Vale. A ver. Sí, puedo intentar morir. Y es lo que ha pasado. Que he muerto. ¡Joder! Y por aquí hemos dicho que debería haber una mazmorra, ¿no? Sí, mírala. ¡Anda! Arandanitos. Bandera azul. Vale. Tengo que hacer el caldero y todo para que me des... Mira dónde salieron los arándanos. En todo el árbol. Flipas. Voy a estar cogiendo setillas. ¡Ay! ¡Dios mío! A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! A ver. ¡A tomar por culo el sabio, chaval! Un poquito más lejos podrías haber salido, hombre. Mira, un corazón. Ya tengo para hacer una de las movidas que quiero hacer. ¡Me cago en Dios! ¡Qué pedazo de sala! ¡What the fuck! Creo que no he visto esta sala nunca, ¿eh? Mira qué pedazo de sala, ¿eh? Mira estos otros spawn. ¡Ay! Vamos a otro corazón de Shurling. No sé si es que es nueva. O que da la casualidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas! ¡Joder! ¡Que casi! ¿Cuántos tengo? ¡Nueve! ¡Un corazón me falta! Plumas y dinero. Este es el mismo, ¿no? La misma invocación, sí. Tampoco a tomar por culo el puto sabio, la verdad. Me voy a hacer la capa de vikingo, por fin, ¿no? Que yo creo que ya va tocando. ¡Ay! ¡Coño! Y aquí para telafari. Prepara todo. Vale. ¡Ay! Quitó la madera que tenga. Que se vaya haciendo. Vamos a matar al pesado y voy a picar un poco de estaño ya. ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, de verdad! ¡Juventud divino tesoro! Ahí tenemos estaño. ¡Estaño y un coleguita! ¡Mírale, mírale! ¡Oh! ¡Me pilló, chaval! Dichosos los ojos. ¿Tú te crees que yo estoy ahora para hablar? Pues no, la verdad. No estoy para hablar ahora. Hasta que no mueras no me queda a gusto, troll. ¡Hijo de puta! ¡No huyas de mí! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Tanta tontería ya, coño! A ver, dame cosas. Ahí estamos. Dale, me ha dado lo que es la armadura del troll. Voy a coger todo esto, ya que se lo ha cargado. ¡A la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Vaya! ¡Vaya arcadas! ¡Vaya arcadas! ¿Qué coño es esto? Permite a quien los consume evacuar rápidamente cualquier comida y empezar de nuevo. ¡Ay! ¡Te dan áuseas! ¡Anda! Eso es nuevo, ¿eh? A ver, tú. Que sí, que ya lo sé lo de los hornos y sus muertos. ¿Qué hacen las arcadas esas? O sea, te quitan la comida. Es decir, yo he visto que llevo aquí estas movidas. Me tomo una valla arcada y esto se pone a cero por si quieres cambiar de alimento. Lo único que te da náuseas es que te quita un poco de salud. ¿Sabes? Son objetos nuevos que están bien. ¡Hola! Trofeo de grisucio. ¡Anda, mira! El primer trofeo de grisucio. Más estaño. ¡Venga, va! Vamos a darle calor. Tanto miedo y tan poca vergüenza, coño. Mira, me ha dado su trofeo. Voy a ver si lo cojo. Espérate. Pues tira esto a la verga. ¡Ahí! ¡Hala! Lo probamos. Mira, pino. Espérate. ¡Ah, pues sí! Venga. Bien, bien. Mira, y además hay tres juntos. ¡Coño! Yo he hecho una mazmorra aquí. ¿O es una cueva de troll? Es una cueva de troll. ¡Mira todos los pinos! Venga, va. Vamos a talar unos pinos. Sí, sí. Sí, sí. Más convencido. Más convencido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántas cosas! ¡Oh! Y vigas y todo. Cositas nuevas. Sacas afiladas. Tronco para sentarse. Puedo hacer un tronco para sentarme si me apetece. Voy a aprovechar y así ya me hago el arco bueno. Voy a meterme aquí, a ver. Esto es del troll, ¿a que sí? ¡Ah, no! Pues es una mazmorra, ¿eh? Sí, sí. Es una mazmorra, tío. ¡Oh, mira! De lujo. ¡Dámelo, dámelo! Tienes el inventario lleno de mierda. Tienes el inventario lleno de mierda. Ahí. Me sirve. Vámonos, vámonos. Me sirve con eso. Luego vengo a explorarla. Dame. Esto. ¡Oh! Ahora sí llevo mejor arco. Vale. Necesitaría madera noble para mejorarlo. Pero eso ya lo haré. Ahí. A ver, ¿qué me vas a contar? ¡Qué cansino! Que sí, que lo sé. Que lo sé. Si es que lo sé. No me estás contando nada nuevo, amigo. Mete aquí a tope de carbón. Voy a llenar esto, que se vaya fundiendo. Y nos podemos ir. Vámonos. A ver. Si me dejan picar un rato, tranquilo. Esa va a ser otra. Ahí está. Primera menita de cobre. ¡Ole, ole los caracoles! ¡Ah, coño! Mira que tengo también. ¡Onda! Han cambiado la animación para usar la habilidad. ¡Hostia! Está guay. ¡Oh! Una buena sala. ¡Oh! Con mis muertos, chaval. Dame, dame. ¡Hostia! Voy a poder hacer otra movida de esas. Creo que voy a hacer... Una... Un horno de fundición voy a hacer. Así se van haciendo los lingotes por dos. ¿Sabes, no? Mira, mira, mira. Bueno, aquí hay uno. Me sirve. El sabio que sigue siendo el mismo. Más dinerito, más cosas. Joder. Chaval, mira. ¡What the fuck! Se ve el exterior. ¿Qué coño? ¡Ahí! Me sirve. Ahí está todo el estaño. ¡Ole, ole los caracoles! A ver, primer lingote de cobre. Forja y refrigerador de la forja. Vale, lo primero que hay que hacer es la forja, entonces. ¿Ahí? Ahí mejor. Tengo para hacer un cofre. No. ¿Cuánta madera me queda? Tres. Por cierto, ahora los collares de plata. Sabéis que puedes encontrártelo como tesoro. Ahora sirven para hacer un crafteo. Creo que es de un hacha especial. O una armadura. No me acuerdo. Pero puedes hacer algo especial. Así que habrá que buscar collares de plata. Aquí. Me sirve. Vale. Cuchillo de carnicero. Tal. Caldero. Candelero de pared. Bien, bien. Dame todo esto. Y hazme uno de bronce. De momento uno. Y desbloqueo un montón de movidas. Ahí, 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 ahí. Esto ya me va gustando más. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Cazuela, yunque, espada, no sé qué, no sé cuántos. Mesa de cartografía. Esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva. Voy a hacer unos clavos. Con el único lingote hago clavos. Y así me desbloquea. Contraventana de madera. Carro y carve. Y expositor. Vale. Mira, cuchillo de carnicero. Este es nuevo también. Ahí mismo. Y... ¿Qué me pide para hacer la cazuela? Ah, puedo hacerla. Vale. Pues la hacemos ya. Ahí. Mermelada de la reina. De putísima madre. Pero no tengo suficientes... Arándanos. Así que... Voy a guardar cosas. ¿Qué es esto? Cardos, ¿no? Sí. Pues dámelos. Que luego podremos hacer cosas. Mira el puto ciervo. No me he dado cuenta. Carrito, carrito. Aquí. Ahí. Está el carrito. Vale. Me voy a ir. Lo que pasa que es que para el cobre no te creas que me convence el carro. Porque se me rompe antes el pico. No. De momento lo voy a dejar aquí. Ya luego lo... Ya luego lo engancharé. Si no se me va... ¡Ay! Que me quemo, cabrones. ¿Para cuánto bronce me da? Ah, bronce haya muerte. Ah, bronce. Ya está, ¿no? Tengo seis de bronce. Ya ves tú. Bueno. Uno este de spawn. Aquí te dan las semillas de estas para invocar al sabio. A ver si lo reviento. ¡Ahí! A ver tú. ¡Oh, oh! Tiene una estrella. Ja, ja, ja. Me parto. Hasta luego, Lucas. ¡Oh! Cuánto cardo. Dame, dame, dame. ¡Mira, arándanos! ¡Oh, Dios mío! Bien. Voy a pillar. Voy a pillar todos los que puedan. Me gustaría hacer mermeladitas de esas to guapas. Coño, semillas de zanahoria. Gizmi. Hablando del huerto. Fíjate qué casualidad. ¿Quién me está escuchando? ¿Quién es el desgraciado que me está escuchando? ¿Quién viene? ¡Pero qué pre... ¡Me han matado! ¡Qué desgraciados! Bueno, venga. Está bien. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Ya me he puesto nervioso con el... Con el puto troll y todos sus muertos. ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, compañero? De puta. Vale, dame mermelada toda la que pueda. Pues ocho en total. Bueno, está bien. Está bien. Me sirve. A ver, mira. Tengo bastante cobre y estaño. Voy a ver si hago... Voy haciendo lingotes de hierro. Unos cuantos más. Para tenerlos preparados de hierro. Sí, ojalá. De bronce. De hierro. Estoy yo bien, ¿sabes? Pico de bronce. Elaborar por un lado. Vale. Me sirve. Hazme hacha de bronce. Vale. Y luego quiero la espadita. Que está, ¿dónde? Aquí. Serían otros ocho de bronce. Con lo cual necesito, pues eso. Seis, siete y ocho. Tres más. Vale, vale. Vale. Vámonos con carrito. A por... Cobre. Bueno, y pillaré estaño también. Voy a aprovechar los dos picos. Toma, hijo de puta. Eh, igualito. Igualito con este hacha. Me mató. Tenía que haber marcado el carro, por lo menos. Si es que soy gilipollas, tío. Guarda aquí más cobre. Ya tengo treinta de cobre. Guarda todo esto. Hola. Adiós. ¡Qué random! Me cago la virgen. A ver. ¡No! No me la contés, tío. Ah, si estaba aquí al lado la entrada a la mazmorra. Me cago en su puta madre. ¡Oh! Me han roto el carro, los hijos de perra. Es increíble. Me esperaba de todo. Menos que me rompieras el carro, pedazo de mierdas. A ver. Uf. No, ahora sí que muero, eh. Os voy a matar a todos, hijos de puta. Uno, ¡pam! Y dos, ¡pam! Vale. Carbón, aquí. Todos los estos sin... Sin refinar, en el otro. Y en este. ¡Pam, pam, pam! Vale. ¡Ahí! ¡Hala! Muy bien. Y me cargo el suelo también. No pasa nada. Guárdalos aquí. A buen recaudo. Esto es una gilipolle, realmente. Porque a mí me dijeron... Pero como lo dijo el cabeza. Me dijo, tío, que los enemigos te hacen raid en... En la base. Hostia, no jodas, tal. Oh, coño. ¿Que te hacen raid de qué? Oh, por fin. Curtidor de pieles. ¡Pam! ¡Ay! Me sirve. De momento. Una cosa menos. ¿Que qué ha hecho? Pues no me acuerdo. Escudo de torre de hueso. ¿What? Hostia. Anda, te pide tres trofeos. A ver. Escudo de torre de hueso. Los huesos de guerreros muertos protegen de maravilla. Este es nuevo, ¿eh? Este escudaco es nuevo, tío. A ver. ¡Oh! ¿Eh? ¿Sí o no? Todo pazo escudo. Y puedo rodar. Mira. Cambiamos nuestro escudito de madera. Con todo el dolor de mi corazón. Te voy a dejar ahí de momento. Lo que voy más lento con este escudo, ¿eh? No me convence, ¿no? Me voy a llevar el otro. No, mira. Va más lento. Se nota, ¿eh? Si de todas formas me sonaba así. ¡Ahí va! Que me han picoteado. ¡Qué hijas de puta! ¿What the fuck? Espérate. Deja a ver si se van a tomar por culo. Pecina de jabalí. Malta, malta. Malta vigorizante. Malta sabrosa. Y nos manda... Esto, esto. Abeja reina y colmena. De puta madre. Otra más. Necesito por lo menos una más. ¡Ojo! Mira quién está ahí. ¿Lo cargo? Sí, me lo voy a cargar. Ahora me lo cargo. Espérate. Mira lo que hay aquí. Justo hablo. Mira, mira qué tiro le voy a dar, ¿eh? Atentos. Cabecita loca. ¡Pam! ¡Mua! ¡Ay! Ahí me sirve. Me dejáis un momento. Por favor. Ahí. ¡Hala! ¡Hala verga! ¡Qué sitio más raro, eh! Mira. ¡Qué construcción más rara! ¡Qué coño! ¿Un cartel? ¿What? ¿Pone algo? Es que no veo nada, tío. No veo nada. ¿Y esto? No lo había visto yo nunca en la vida. Tilex y ámbar. Bueno. Está ahí, gratis. ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Ahí me ha picoteado! Pues esto os va a costar caro. Porque me pienso cargar vuestro puto panal. Y así no pongo tres colmenas. O sea, no pongo dos. Pongo tres. Hablando bien. ¿Habéis visto eso? O sea, ¿habéis visto esa epicidad? Sí, muerto, chaval. Vecina de jabalí por dos. Magra y salada. Carne de jabalí y miel. O sea, carne de jabalí en crudo. Vale. Pero la cuestión sería soltar algunas movidas. Que no vaya a necesitar ahora. Sería salud 23, vigor 23, duración 30 minutos. ¿Un muslito de estos? Salud 30, vigor 10. 10. Hostia, ¿eh? ¿Y esto? Salud 35 y vigor 12. Hostia, se nota, ¿eh? Sí, 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 sí. Dame, dame, cecina de jabalí. Vamos a ser los cecineros del lugar. ¿Cuántas puedo? Las que pueda. Y además que te da dos. O sea, por un muslito y una miel te da dos. Ahí está. Me sirve. Las abejas están contentas. Pues si vosotras estáis contentas. Yo también. Otro ahí. Y otro ahí. A ver. Están contentas. Están contentas. Y están contentas. Están contentísimas de la vida. Muy bien. Venga. Espada de bronce. Give me, give me. Give me. ¡Ole los caracoles! Esto ya me va molando más. Vamos a ver cómo alimenta la cecina esta. Ojo, eh. La barra de estamina. No está mal. Me voy a ir a... A la mazmorra. A ver si encuentro... Seis corazones de surling necesito. Mira, uno. Uno de seis. Vale. Empezamos bien. Ojo, ojo. Sala de estas gordas, eh. Aquí solo hay uno, tío. No me jodas. Dame otro. Me faltarían tres. Y hemos cogido tres. Pues necesito otros tres. Así que hay que buscar otra. ¡Anda, mira! Qué bien. Aquí en la orillita del mar. De tu voz. De tu andar. Aunque la noche sea gris. Del reír. Del caminar. Muere, cabrón. Ahí. Me sirve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Dame, dame, dame. Give me, give me. ¡Madre mía! ¡Pero qué coño! Give me, give me more. Everything. Give me everything. Give me everything. Ahí. A ver. ¿Es otra posición? No, es la misma. Siempre te marca la misma. ¡Ahí! ¡Oh, por Dios! Ya estaba bien. ¿Qué estás haciendo? Es que me hace ilusión hacer aquí un porche. De pana. Ahí. Ahí. Es que para eso le quito esto. Oye, le da su toque a la casa, ¿eh? Ponerle así eso. Le da su toque. Se lo voy a dejar, de hecho. Ahí. Por ejemplo. ¿Qué sirve? Venga, va. Rodela de bronce. Elaborar. Bien. Una cosa menos. Coraza de placas de bronce. Elaborar. Mallas de placa de bronce. Elaborar. Casco de bronce. Elaborar. Bien. Equipación nueva. Vida nueva. Señor Farid. Sí, señor. Sí, señor. Estamos preparadísimos para irnos si queremos a por el sabio. Ahora nos podíamos ir a por el sabio. Así que ni tan mal. Se pide 5, 5 y 2. ¿Me da para otro? Ah, me falta un núcleo. Ah, pero necesito mejorar la estación. Claro. Vale, pues nada. Ahora mismo me da igual dónde ponerlo. Todo esto es provisional. Vale. Y ahora viene mi colega. Me dice que no sé qué. Que sí. Le vamos a llamar. Sabio. Pero así. Por favor. Sí. Sabio. Vale. Perfecto. Eso por un lado. Tengo que hacer flechas. Hemos dicho. Pues espérate. Vale. Pues toca emprender la búsqueda por el hijo. Puta este. Vamos preparados. Para construir portal y demás. Así que. Venga. A la aventura. A ver qué pasa. Para allí. Recto para allí. Sería bastante original. Pero. Ojo. Montaña, tío. Montaña. Y la he pisado. Nada. Un poquito. Te congelas. Bueno, bueno. No, no, no. Hostia. Pues está para allá. What the fuck. No me digas que voy a tener que volver. Hacerme un barco. Y cagarme hasta en Dios. Igual, eh. Oh, oh. Pues hay que hacerse el barco, eh. Está allí el. El puto sabio. ¿Cómo cruzo yo allí, tío? Qué lástima, tío. Yo estoy convencido. Digo, me voy a pata y me doy un paseo. Ya de paso. Que prefiero, ¿sabes, no? Ah. Hijo de puta. Hijo de puta. Ay, ¿dónde me metí? Hola, cona que te parió. Que hay un pantano aquí de dos metros cuadrados, por cierto. What the fuck. Espera. Tengo una idea. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar. Voy a ver si me cargo a alguien. No, 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 no. No, cabrones. Hijo de puta. Oh, fuck. Mierda. Qué mal, eh. Uno menos. Oh, no. Oh, Dios mío. Víster as. Ahí. Ala. Oye, pero esto no te desbloqueaba las salchichas. La receta. Tío, me estoy yendo a la mierda. No, paso, paso. Paso, tío. Que yo lo que quiero es ir al sabio. Vuelve que te van a coger entre siete. No, no. Si. Ellos, ellos se proponen. Mira cómo se pegan con el gris sucio. Mientras yo aprovecho para correr un tupido velo y pirarme de aquí a la mierda. Voy a subir aquí. Madre la que has liado. ¿Cómo te has ido tan lejos? Coño. Porque digo, voy rodeando por aquí, pero... Hazme el cultivador. ¡Hala! Césped, cultivar, zanahoria... Abeto joven, pino joven, haya joven, abedul joven... Y ya. Muy bien. Me hago el barco aquí y me voy rodeando. Esto es otra opción, ¿no? Cago en la cona. ¡Ay! Barquito de cáscara de nuez adornado. ¡Oh, Dios mío! Nos vamos en barco. Increíble, ¿eh? Espérate que está aquí el timón, coño. ¡Hala! Vámonos. Parí. A navegar sin temor. A dar toda la vuelta. Venga. Que podemos con ello. ¡Sí, hombre! ¡Ah! ¡Estás flipando! Pero, ¿océano por qué? Mira dónde estoy. Estoy pegado a la orillita. ¡Estamos llegando a tierra firme! ¡Señoras y señores! ¡Son ustedes un público muy amable! ¿What the fuck ese árbol? ¡Hostia, es verdad! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y si lo tiras y te montas encima del árbol y te vas por ahí? Estaría bien. Vamos, no me jodas. ¿Cómo hay que venir aquí? Hay una movida de estas aquí de invocación también. Me lo voy a cargar esto, ¿eh? ¡Ahí! A ver, a ver. Esto es una cueva de troll, ¿verdad? ¿Qué hace? A ver si le puedo hacer un parry a este. Sí que puedo, sí. Ahí. ¡Ay! ¡Cómo se ha desmayado! ¿Has visto? A ver. Dame cosas. Gracias. Por aquí he visto un rubí. ¿Qué te crees, troll? Mira, encima es doble. Banco de trabajo. Ponlo ahí. Ahí. Entonces, ahora lo llamamos sabio. Y se debería conectar. Ahí está. Voy a poner... TP. Sabio. Ahí me sirve. Vamos a por él. ¡Oh! Por fin estamos aquí. Dios mío. Bendito y Cristo del gran poder. El puto sabio, tío. A ver si tengo con estas dos que llevo. Igual no me llega, ¿eh? Se viene, ¿eh? Ah, pues mira. Me falta una. Me descojono. Pues venga. A buscar un este de invocación. Ahora sí que se va a venir, ¿eh? Ahora sí que se va a venir. Ahí le llevas. A ver, ¿dónde vas a salir, sabio? ¿Dónde vas a salir? Aquí. ¡Ah! Muy bien. Estupendo, ¿eh? Yo que te iba a dar unas hostias. ¿Qué es? ¿Está a gusto ahí arriba o qué? No me jodas que se va a quedar ahí todo el combate. Efectivamente se va a quedar ahí arriba todo el combate. ¡Ah, no! ¿Qué cojones, tío? Lo que no me pase a mí, macho. A ver. Me quita algo de vida. Pero no mucha. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que huir. Porque saca esta mierda. ¡Hola! Tremenda paliza, ¿eh? Que me ha dado el wey. Espérate. Vamos a darle unas flechas mientras me recupero. ¡Oh, fuck! Que me quiere pisar. A ver. Dale, dale ahí. Corta un árbol. ¡Oh, oh! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¿Te hará más daño la espada o el hacha? Vamos a hacer la prueba. ¡Ay, ay, ay! Déjale, déjale que dispare. Voy a activar esto. ¡No, hombre, no! Yo quería darte así unos toques. A ver. Dame un pisotón. Yo creo que lo hago más con la espada que con el hacha, ¿no? ¡Oh! Ese me ha pillado, ¿eh? Ese pisotón sí que me ha pillado, pero bien. A ver, sabio, ven. Vení, vení. Vení, baja. Baja. Ahí, ahí. A muerte. Chupao, chupao. ¡Oh! Chupadísimo. Déjale que venga, déjale. A ver, sabio. ¡A tomar por culo, sabio! Ay, sus mierdas estas no desaparecen. Tócate los huevos, ¿sabes? Venga, explotad con él. Ah, no, no. Explotan. ¡Ahí, coño, ahí! Trofeo del sabio por un lado y la llave de la crista. ¡Ole, ole los caracales! ¡Hala! Una cosa menos. ¿Has visto qué fácil? Me voy a llevar... Ya que se ha cargado todo esto, pues me lo llevo. Como en breve hay que hacer casoplón de piedra, ¿sabes? Pues nada, vámonos de aquí. ¡Se ha dado bien! ¡Ole, ole los caracoles! Lo primero que voy a hacer es ir a poner su cabeza. A ver, el sabio. Lo ponemos a quina. Sabio. ¡Pum! Ahí te va. Bueno, el poder este no lo quería, la verdad. Porque el poder del sabio es una mierda. ¿Me permites? Gracias. Es que el poder del sabio no me... No me mola, tío. No, 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 no. Prefiero a Iggdir. Prefiero a Iggdir porque el del sabio es para... Corta más rápido la madera. Es que deberían estar al revés. Este debería ser un poco más blando y ser el primer boss. Y Iggdir ser el segundo, tío. Porque la habilidad que te da Iggdir para mí es mucho mejor que la que te da el sabio. Pero bueno. Venga, va. Vámonos para casa otra vez. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis visto. Somos prácticamente full bronce. Tenemos espada, tenemos pico, el hacha, la armadura, etc. Nos hemos cargado al sabio. Hemos construido varias cositas en lo que es la casa, la base de Farid. Y en el próximo episodio tocará buscar unos pantanos para ir preparándonos y ir consiguiendo hierro. Que para mí es el material más coñazo de farmear en este juego. Veremos a ver lo que pasa. Si han metido alguna actualización para que no se haga tan sumamente pesado el hecho de farmear hierro. Veremos a ver lo que nos vamos encontrando. Pero de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabalete escuguita.